musica estás chavito esto es lo que tienes papá musica 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 me dicen del BenQ Prize en el barrio musica ¿Qué pasó baby? Tiene que ir esperándote en la portería. ¿Cómo quisiera que hubiera un tutorial en YouTube? Like, suscríbete. Que me enseñe a cómo meter gol a esta clase de porteros. Y no solo a eso, sino a humillarlos totalmente. Hey cracks, ¿cómo están? Yo soy Capi. Y díganme, ¿a poco no les ha pasado algo como lo de la intro? Que les toca de repente un portero bastante crack. Que de verdad se la sabe y en esas ocasiones es un poco difícil anotarle un gol. Pues precisamente es para esto, este increíble video. Porque aquí no solamente le vamos a hacer un gol, sino literalmente lo vamos a humillar. Y lo mejor de todo es que va a ir con un pequeño pana incluido. De esos que tanto les gusta. Algo que sea rápido de aplicar, fácil de aprender, sencillo, efectivo principalmente. Y obviamente que tenga demasiado estilo. Preparen su balón y empecemos con este perrón video. Como les dije en un principio cracks, este movimiento es bastante fácil de aprender. Y a su vez bastante efectivo. Por lo tanto lo dividí en tres sencillos pasos. Para el primer paso lo único que vamos a hacer es tener el balón con nuestra pierna dominante. Y lo que vamos a hacer es levantarlo a una altura pequeña. Pero de tal forma que nuestra pierna dominante pueda pasar por encima del balón. Haciendo como que una finta, una bicicleta aérea por así decirlo. La idea es que pase por encima de él de esta forma. Después de esto una vez que el balón vaya cayendo. Con nuestra pierna de apoyo que en mi caso sería la no dominante. Vamos a darle un pequeño toque. Justamente en dirección hacia nuestro lado dominante. Que en mi caso sería un toque hacia la derecha. Al haber hecho esto en realidad vamos a haber hecho ya dos fintas. La del primer movimiento que es pasar por encima del balón nuestra pierna dominante. Y después la del toque. Después de haber hecho estos dos movimientos. El portero va a creer que en realidad nos vamos a ir en esa dirección. O que vamos a hacer un movimiento en esa dirección. Por lo tanto como es un buen portero. Un portero de calidad. Va a querer cubrir de inmediato ese ángulo que tú le estás marcando. Ahí es donde vamos a aprovechar y utilizar el factor sorpresa. Porque vamos a darle un pequeño toque. Justamente entre sus piernas. En medio de sus piernas. De la manera más sencilla. Y en automático vamos a hacer un gol así de sencillo. Así que si unimos todos y cada uno de estos pasos. El skill, el movimiento se verá de esta forma. Un pequeño tip que te doy para que este skill no te falle para nada. Es que cuando des ese pequeño toque con la pierna de apoyo. No lo des tan tan fuerte. Darlo sí en esa dirección en la que te había comentado. Pero no tan fuerte porque puede que inclusive se te escape. Pierdas el control de él y al final no hagas nada. Y en lugar de verte con este skill como todo un jefazo. Lo único que vas a hacer es verte como un belmazo. Entonces mejor evitémonos esos pequeños errores. Así que darle ese toque mínimo sin tanta fuerza. De tal forma que no pierdas el control de él. Que aún puedas hacer el último movimiento. Para que te corones como todo un rey en la cancha. Y te digan el próximo CR7. ¡Suscríbete al canal! ¿A poco o no está chulísimo este skill? Este movimiento para aplicárselo a esos porteros fastidiosos. Recuerden practicarlo en la reta con los amigos. Para que a la hora de hacerlo en un momento importante. No fallen para nada. Recuerden seguirnos aquí abajo en nuestras redes sociales. Que están apareciendo en su pantalla. Porque estamos subiendo contenido todos los días. Que también están en la descripción de una manera más sencilla. Y por supuesto no olviden que al final de este video. Dejamos tres videos más. Bastante perrones, chulos, hermosos. Igual de épicos que este. Para que vayan y los disfruten. Muchas gracias por haber visto este video cracks. Yo soy Cappy. Y nos vemos en un próximo tutorial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!